Lo importante es tener la voluntad de querer hacer el bien por tus convecinos, de trabajar porque esta ciudad o por cualquier municipio, que lo hace cualquier alcalde de España, mejore su municipio o su ciudad. Y yo desde luego me quedo con una cosa en este sentido, el cariño de los talaveranos hacia mí. Esto nos decía el alcalde de Talavera, Gonzalo Lago, en la última entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle. Fue poco después de reincorporarse a su actividad como alcalde, tras una ausencia debido a la enfermedad que padecía. Su despacho, en el que nos recibió, siempre estaba abierto para nosotros y, como él decía, para todos los talaveranos, porque sentía que tenía un deber grande hacia su ciudad y sus vecinos. Su amada Talavera, la que le vio ejercer como médico, la que le vio convertirse en alcalde en mayo de 2011, tras la victoria por mayoría absoluta del PP, la ciudad a la que quería ver sobre todas las cosas recuperada económicamente. La reactivación a través del sector agroalimentario con la llegada de empresas como Senoble y Inuproca, su lucha por el sector textil, eran algunas de sus grandes apuestas, porque su principal preocupación, nos lo recordaba una y otra vez, era el empleo. Su vida trabajo en Talavera y su idea es seguir trabajando sin descanso, como demostró en los últimos meses, siempre con voluntad, esfuerzo y optimismo, porque sabía que hay mensajes que sí pueden cambiar las cosas. que entre todos hemos conseguido siempre salir de momentos de dificultad y que yo tengo una confianza absoluta en ellos. Y sé que hoy lo que tienen que hacer es darse a sí mismos un mensaje de optimismo, de fortaleza. Sé que lo están pasando mal. Nadie dice que no sea así, pero ya no nos tenemos que quejar. Es hora de decir vamos a caminar, vamos a andar juntos, vamos a intentar mejorar esta situación entre todos. El ayuntamiento como institución, las empresas como empresas, los trabajadores como trabajadores. Pero que nadie nos diga que nos venció esta crisis. Yo eso no lo voy a consentir. Esta crisis no va a vencer a nadie. Nos puede hacer reflexionar, pero tenemos que ir hacia adelante buscando un mundo mejor. Y Talavera, con los talaveranos, yo es que no tengo ni siquiera la duda de que nos va a ir francamente bien.